Sonazo, Carlito, Español, Puntacho, Chigoló, Felipe, Raspo y Porteño van en busca de sus respectivos, Andar y Vélez. Batera, Roja, Alto, que les indicará el punto de partida hacia los 1.309 metros. Largan el premio el aire, Gregory. Se va a marcar en poner el ritmo de la competencia por el centro de la pista número 5, Chigoló le va tirando la batalla hasta el número 3, Español, en la tercera ubicación viene corriendo el 6, Felipe, por dentro viene corriendo el número 2, Carlito, abierto, viene corriendo el competidor número 8, Porteño. Se han descontado los primeros metros de la prueba, manejen por el ritmo de la competencia número 5, Chigoló, en la segunda ubicación viene corriendo el número 3, Español, en la tercera ubicación viene corriendo el número 6, Felipe, por dentro el 2, Carlito, en la quinta ubicación abierto, avanza rápidamente el número 8, Porteño, los competidores de la pista más correcta, a la recta puesta, en la vanguardia 5, Chigoló, le va tirando su bienestar acá al competidor español, abierto, viene descontando el terreno el competidor Porteño, rápidamente, en la cuarta ubicación, Felipe, en la quinta, Rajo, por dentro, Carlito, los competidores van descontando ya la señal de los 1.000 metros, en la vanguardia viene corriendo Chigoló, se acorta la antecha por el competidor Porteño, en la tercera ubicación viene corriendo el número 6, Felipe, abierto, viene avanzando el competidor, número 7, Rajo, los competidores pasan la señal de los 1.000 metros, en la vanguardia viene corriendo Chigoló, ha padeado por el competidor Porteño, en la tercera ubicación está 50, Rajo, por dentro, Felipe, más atrás viene corriendo el competidor, Rajo, los competidores van cruzando el 1.000 metros, en la vanguardia de la primera ubicación, el 5.000 metros, el 8.000 metros, el 8.000 metros, Gustavo Álvaro, Hernán Canario, cabeza a cabeza por la primera ubicación, en la tercera ubicación, Rajo, más atrás Felipe, luego Solazo, los competidores van a ser ligados a la venta final, 400 metros finales, solo se acorde a Francisco, viene avanzando la vanguardia por el lado, y pero en la pista Chigoló, abre la boca del puntero del competidor Porteño, más atrás viene corriendo el competidor, Rajo, después metrá el final de los 300 metros, en la vanguardia de Chigoló, abierto Porteño, padezca el puntero, más atrás viene corriendo el rojo, por dentro Felipe, los competidores van a ser ligados a su ligado, ¡ganta, Dios mío, no más! 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 El número 8, Porteño, el segundo de la victoria consecutiva, con ventacas sobre 7, 6, 5, 1, 2, 3, más atrás viene corriendo el número 4 y...